Bueno pues ha sido literal lo de un segundo Venga, hello, hello, hola, hola, konnichiwa, bienvenidos al directo de esta tarde Bienvenidos a las cosas del espacio en despacio Ahora sí, vamos a ver aquí con todos Voy a ver por primera vez el trailer que acaba de llegarme de Frontier O sea, yo en cuanto he visto el aviso, estaba haciendo unas cositas en el iPad Me ha llegado el aviso, he saltado de la cama, me he bajado para acá He dicho preparando directo que nos vamos, o sea que nos ponemos en marcha Así que no he visto nada todavía Vamos a ver qué nos preparan para este, ahora lo han llamado Esta nueva era del Elite Dangerous que evidentemente ya olía a algo así Que lo han llamado Elite Dangerous Odyssey Desde luego una odisea ha sido, yo me imagino que sobre todo para ellos una odisea ha sido Porque está claro que era una mecánica que no tenían prevista Pero que la gente ha estado pidiendo sin parar, a destajo Gente que evidentemente no tiene su otro juego Y están en plan llorón aquí Así que pues al final han conseguido lo que querían Bueno, últimamente consiguen lo que querían siempre Así que parece que Frontier trabaja para la comunidad solo Y luego se quejan, que es lo que más gracia me hace Pero bueno, lo dicho Vamos a ver Vamos a ver el trailer Vamos a opinar un poco Creo que no voy a cambiar de pantalla Bueno, no sé, ¿qué hago? ¿Cambio de pantalla o lo vemos aquí? Lo vemos aquí, ¿no? Ok, pongo la intro y vuelvo aquí Vale, pues pongo la intro y vuelvo aquí Si veis esto en YouTube Que lo veréis probablemente mañana pasado Estamos a 3 de mayo de 2020 De mayo, perdón, de junio de 2020 Queda menos de una semana para el Flip Carrier Y Frontier ya nos lanza esta noticia de la nueva expansión Vamos a ver qué es lo que han anunciado Vamos a ver el trailer Vamos a ver, quita Vamos a ver Lo que han puesto en el foro también Que hay algo más de información Por lo que he visto Y vamos a ver este rollo Así que Intro y para adentro Lo he dicho Los que nos veáis en YouTube Estamos en directo en mi canal de Twitch Twitch.tv Barra Storeshiker79 Intro y para adentro Storeshiker Gaby Con la colaboración de Black Hawk Y Cubio Strings Presentan Las cosas del espacio van despacito 3.0 Volvemos aquí otra vez ¿Lo queréis ver en grande? Os da igual Vosotros ya lo habéis visto, ¿no? Con que lo vea yo ya está bien, ¿no? Pues vamos a Vamos a Lo vamos a ver ahí en pequeñito Ahí en esa pantalla, ¿vale? Esperar que capture esto ¿Capturado? Sí Ahora hay que esperar a que se quite eso Pues nada Lo dicho Dos años y pico de espera Dos años Van a ser tres años en realidad Porque sale al principio de 2021 Tres años van a haber pasado Desde 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 Y vamos a ver Que nos Que nos depara El futuro en el Lead Dangerous Esperemos que en estos tres años Les haya dado tiempo Hacer mucho contenido Tengamos muchas cosas nuevas que hacer Aunque no estén relacionadas con naves Que ya es curioso Cuanto menos Pero bueno Vamos a ver Desde luego Si Si Frontier ha hecho en tres años Esto lo dejamos ahí Si Frontier ha hecho en tres años Lo que llevan en el City Dicen haciendo desde hace 7-8 Yo creo que Que más Ganas de reírnos de la gente Que ha invertido en aquello No nos quedan ya ¿No? Vamos va Venga cartelicos Vamos Que estáis muy bien Pero quitaros ya No me hagáis que quite los carteres Que no me acuerdo donde están ¿Vale? O sea que Mi interfaz es muy gordo Venga hombre Que estamos sin música Este es el último Vamos Vamos a hacer esto grande A ver Ya se ve la pantalla Pues nada Elite Dangerous Odyssey Tráiler del anuncio Y ya os digo Había una imagen debajo del tráiler este Que ya vemos un poco de que va O sea que no Que no hay mucho misterio ¿Vale? Pre-Alpha Pone ahí Hostia Eso de pre-Alpha Me suena muy mal Pre-Alpha Y piernas espaciales relacionadas Malo Eso es un planeta A una atmósfera Y esto es lo que nos esperábamos Da tus primeros pasos Dice el bandera En una jornada épica Dos cosas que odiamos juntas en el mismo vídeo Epic Y piernas ¿Ya? ¿Ya? Os habréis escaldado Hijos de puta ¿Ya está? ¡Oh! ¡Qué sorprendente! ¡Uh! ¿Ya? Bueno, venga A ver qué han puesto en el foro Al menos Algo más habrá, ¿no? Elite Dangerous Odyssey 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 Ya tiene más respuestas Que cualquier otro post del foro Estamos encantados De compartir con vosotros Uy, tanto que un glimpse Un trocito, ¿no? De la nueva era Elite Dangerous Odyssey Odyssey, perdón Explora mundos distantes a pie Expande las fronteras Del espacio conocido Y deja tu marca en la galaxia Eh... Vale Como la primera persona Que explorará tierras Que nunca han sido tocadas Desde que los tiempos empezaron Desde que... Así que... Eh... Hostia, tíos Es que no veo Así que desembarcas Te quedas de pie Por primera vez En un planeta inexplorado Eh... ¿Qué será lo siguiente? Aquí hay un poco De lo que podemos ver Eh... No dice ya Pero es muy poco No hay nada Ah, vale Un paso gigante Vale Mira Ve la galaxia Como no la has visto antes Eh... Aterriza en planetas Que te quitarán La respiración Powered... Bueno Con nueva tecnología Un nuevo motor Parece que va a haber por aquí Habrá outposts y asentamientos O sea, habrá de todo Un poco Y... Explora con... Con total libertad Bueno Forja tu propio camino Pilla contratos Y juega como te dé la gana Desde diplomacia Comercio Hasta robar Y combate Eh... Diversos... Diversas Configuraciones Objetivos Y NPCs Que te dan una... Eh... Que te ofrecen Unas Variedad Eh... Infinita de misiones Y... Casi infinito Contenido Para disfrutar Bueno Monta tu tripulación Social Hubs A ver si comandas tu idea Please Venta la expo Vale Forma alianzas Procura servicios Eh... Va a haber ingenieros También para esto Puedes actualizar Armas Y equipo Para perfeccionar Tu equipo De este estilo De juego Bueno Van a convertir esto En un MMO Experiencia Este... Combate En primera persona Está claro que Este iba a estar Enfocado en el combate Bueno Desde aquí Pues nada Combate en primera persona Equipo para primera persona Misiones para primera persona Eh... Desde aquí hasta lanzamiento Eh... Y compartirán más información Eh... Diario de desarrolladores Etcétera Etcétera Planeta nuevos Bienvenido sea Si no Mal rollo Pero bueno Parece que eso es un planeta Con atmósfera Algo de atmósfera Tiene que tener Pues se ve el cielo azul Y había polvo Y cosas así Pero bueno Los planetas actuales Están en el polvo Así que no sé Se ve un poco desértico O sea Si hace Podrían haber hecho el vídeo De un planeta con vegetación O algo Si es que va a haber Planetas distintos No sé Pero bueno Pues nada Eh... Ahí está Para los que queríais esto Ya lo tenéis Esto me imagino Que va a cambiar por el completo La forma de jugar al juego Nos vamos a centrar más En cosas pequeñitas Que en cosas grandes Seguramente O bueno Supongo que la gente Que sigue queriendo jugar normal Puede jugar normal Y la gente que quiera hacer estas cosas Puede poder hacer estas cosas Me imagino Si esto parece un planeta con atmósfera Desde luego Parece un planeta con atmósfera Así que ya os digo Pero vamos Si el Elite ha hecho En tres años Lo que lleva haciendo el Citizen En no sé cuántos años Y con su propia pasta ¿Sabes? Sin tener que pedir Dinero a nadie Ni nada No sé Es un poco Es un poco heavy ¿No? ¿Alguien no opina lo mismo que yo? Pero bueno A ver qué hay Hombre, a ver Me imagino Que lo que haga Zapatita Será para cosas Zapatita Me imagino No creo que farmeemos cosas Para la nave a pata Teniendo en cuenta Que las naves ya tienen sus cosas Yendo en nave ¿No? Me imagino No lo sé Pero bueno Ya iremos viendo cosas Eh... Ya iremos viendo cosas Mecánicas pequeñitas En un mundo muy grande Si esto es lo que quiere La gente al final Y esto va a atraer más jugadores Va a hacer nuestra comunidad más grande Y va a molar más Pues yo genial Ya te digo Yo es lo que dije Yo personalmente no quería piernas Lo sabéis de sobra ¿No? Que yo no quería piernas Pero... Pero si vienen acompañadas de Planeta con Atmósferas Y mecánicas coherentes Sí Bienvenidas sean Esto creo que es lo que he dicho desde siempre ¿No? Creo, eh No... Creo que soy coherente conmigo mismo Así que pues bueno Ya iremos viendo Si las mecánicas son molonas O si no O si sirven para algo O si no O si es otra mecánica aislada más Que vamos a ignorarla Y seguir explorando la galaxia Y escaneando planetas como siempre Así que... Nada Vea Cortamos un momento el vídeo ¿Vale? Y ya seguimos hablando en Twitch ¿Vale? Mejor Así... Así puedo ver... Puedo ver la otra pantalla ¿Vale? Así que pues nada Para la gente que veáis esto en YouTube Para los que ya queríais piernas Pues ya tenéis piernas Podéis pasaros por aquí Y a principio del año que viene Podréis jugar con vuestras piernas Si queréis ir pillando el juego Ir aprendiendo cosas con nosotros O ya lo teníais O retomar el juego Ir pillando pasta Ir pillando no sé qué Por lo que quiera que pueda venir En este nuevo modo FPS Esto va a ser un puto caos tío Para los controles Ahora estoy pensando Pero bueno Madre mía ya veréis En lo que quiera que pueda venir Pues nada Veniros para mi Twitch Y ya sabéis que estamos por aquí Jugando 24-7 Casi como el que hice últimamente Así que vamos a tener contenido para rato O sea que vamos a estar aquí en Twitch Nos espera un más de medio año por delante Intenso creo yo O sea que nada A montar naves A explorar cosas A usar el flick carrier A seguir montando naves y cosas Y a seguir viendo Qué va a venir con esto Para ver cómo nos preparamos para esto Así que eso Para la gente que no veáis en YouTube Os espero en Twitch Y para la gente que estáis en Twitch Vengo en 3 segundos Hasta ahora A ver que le he dado al botón que no es Las cosas del espacio Antespacito Presentado por mí Con la colaboración de Blackhawk Y muchas gracias A todos los subes A todos los foros Y a todo Cristo Esto Esto sí que es Gaming Y...